Oigan, ayer salió el Apio Quijano. Salió el Apio. Salió el Apio de la Casa de los Famosos. Yo escribí un tuit como una hora y media antes de que saliera y yo dije, creo que está muy cantada. Había gente que me escribió y me decía, pero ¿por qué, Alexito? ¿Por qué está cantada la salida de Apio? Y yo tengo mis razones y la razón principal es que yo considero que su personalidad dentro del reality show fue gris. O sea, desde mi punto de vista, no generó ni envidia, ni coraje, ni nada de sentimientos feos, pero tampoco lo amaste. Era como, se quedó en medio. O sea, como jugó siempre a dos bandos. Sí, como que no se definió nunca. Soy del infierno, pero coqueteo con el cielo. Porque me manejo con el corazón. Porque soy del corazón y es culpa del corazón. Pero en estos reality shows no se puede quedarse en medio. Si te quedas en medio, corres un gran riesgo. En su momento, la que se quedó en medio fue Yvonne Montero. Y a Yvonne sí le funcionó. Pero no se quedó totalmente en medio porque se convirtió en víctima. Sí, víctima. Es que tenía dos grandes villanas, New York y Laura Bosso. Jugó un papel de víctima. Lo jugó muy bien. Y entonces, por eso, pero no se quedó con ninguno de los dos equipos, pero al final sí era una víctima. Era como un tercer equipo. En el caso de Apio no fue así. Y el más claro, pues el de Bárbara, ¿no? Que también jugó por el medio y dónde está. Sí, pero esa sí fue mala de Malolandia. Esa sí fue perversa, ¿no? Tuvo su lado bien heavy. Entonces, Apio, pues al quedarse en medio, era probable su salida. Porque Nicola Porchela viene cargando todo este rollo con Wendy. Tiene esta... Es un tipo simpático, atractivo físicamente, muy atractivo. Él y Jorge son los más guapos de la casa, ¿no? Y todo ayuda. Todo suma. La guapura también suma. Entonces, bueno, finalmente, Apio Quijano es el expulsado, el eliminado de la casa de los famosos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué sigue Sergio Mayer? De hecho, tenemos una encuesta, ¿no? Sí, ¿por qué sigue Sergio Mayer? ¿Estás de acuerdo en la salida del Apio Quijano de la casa de los famosos? El 34% dice sí. El 31% dice que no. Y el 35% dice debió salir Mayer. Está muy reñido, pero gana esa opción. Que es como dicen que estuvo la salida de la noche, ¿no? Que fue por un margen pequeñísimo que salió del Apio. Sí, el periodista Hugo Maldonado dice que salió con un 0.5% de diferencia, que es nada. Pues nos hubieran sacado a los dos. Ah, no se puede, no se vale. Ay, pues deberían. Y ya nos ahorran una semana de una aburrición. La democracia se gana por un punto. Oye, nos ahorran una semana de aburrición. A ver. Pero a ver, Sergio Mayer. Lo que pasa es que Sergio Mayer no sale porque también hay una parte del público que lo quiere. ¿Por qué? No sé, cada quien sus quereres. Pero entonces lo que considero yo es que si los votos fueran negativos, Sergio ya habría salido hace muchas semanas. Desde la segunda a lo mejor. Pero como los votos son positivos, ahí es donde estas personas se pueden ir colando, ¿no? Se pueden ir colando porque los votos son para que se queden. Es que el cielo, Jorge y Barbie pueden llegar a la final si siguen ganando lideratos. Sí. Si ganan hoy, ya casi tienen un pie. Hoy se va a poner bueno eso, ¿no? Hoy va a estar bueno. Bueno, si es de suerte, puede ser. Pero hasta de los de suerte ha ganado el Jorge, ¿no? Eh, eh. Y si es de fuerza. El de la cosa esta de Sedal era de suerte. Y si es de fuerza y de estresa, pues ahí sí está en problemas el Team Infierno. O sea, Jorge, o sea, Poncho y compañía, ¿no? Oye, que Nurka sigue hablando y hablando y hablando de la casa y de Vix y todo lo que hace siempre. Pero yo digo, Nurka, o sea, dices que es fraude, pero tu hijo sigue adentro. Entonces, si es fraude, entonces también ahí, ¿no? Porque está adentro. Entonces, todos los que están adentro, pues no tendrían que estar, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo jugamos? ¿O qué estamos jugando? Oye, y luego, este, Bárbara Torres ya es Santa Bárbara Torres. Santa Bárbara doncella. Santa Bárbara Torres de las Excelsas. Porque ayer, cuando está adentro de la dinámica esta de los panelistas, ya ves que tienen que opinar y todo. Y le preguntan, oye, ¿cómo los ves? Nerviosos. Y es, es que yo los veo muy nerviosos. Si yo estuviera ahí, les gritaría, tranquilícense. Y dices, ¿es en serio, Bárbara? Si tú eras la que los estresabas. O sea, es la que les hizo perder la razón, la tranquilidad. ¿No? Ajá. Y ahora resulta que ella dice que si ella estuviera ahí, ella les diría, tranquilos. Como diciéndome. Es que siempre como que sus referencias son, es que quiero volver a la casa. Ajá. Pero, pero, Televisa de verdad que la ha cuidado muchísimo. Ayer, por ejemplo, a Lapio Quijano, sí lo quisieron contraponer con el infierno. Y a Bárbara no. A Bárbara no. A Lapio le pusieron las imágenes donde todos decían que, que jugaba dos bandos, que hablaban feito de él. Oye, y como que cuando salió el Apio, no sé si es mi, cuando regresó Nicola a la casa, no sé si es mi imaginación, pero como que a Wendy no le gustó mucho. Pues como que a todo el team infierno no le gustó mucho. Como que la cara no fue así de, ah, qué felicidad. Y luego, luego dijo, ah, Pio, te amo, amigo. Ajá. A la cámara. Sí, es lo que la gente se ha preguntado este fin de semana, ¿qué pasa con Wencola? ¿No? Pues ya Wencola, ya Wencola. Sí, Wencola ya está, esta dupla ya terminó. Yo tengo una teoría. A ver, échala, me encantan tus teorías. Que desde, esta separación existe desde el martes pasado, antes de la nominación. Cuando les muestran en esta dinámica de cine, que les mostraron todo un video de ellos, bromeando, jugando. Una película fue de ellos. Picándose todo, ¿no? Jugando así, pesado. Ajá. Yo noté que a partir de ese momento los dos quedaron en shock. Wendy, por este lado, que dice que tiene cuatro novios. Ajá. Que dice, tengo cuatro novios, respétame. Y dices, ay, Dios. Ok. Pues es de ahí, ¿cómo que respétame? Acabas de escuchar lo que dijiste, tienes cuatro novios. Cuatro novios. Y quieres que te respeten. Y a partir de ahí, las caras cambiaron de los dos. Como que una cosa es lo que haces aquí, y otra cosa es que tengas una cámara y que esa, y que luego es la evidencia. Como los vemos nosotros, ¿no? Sí. Los evidenciaron. Ajá. Evidenciaron que algo sucede. Llámese atracción física, emocional, apoyo psicológico porque son compañeros, porque lo que tú quieras. Hubo como un quiebre ahí. Sí. Ahí empezó. Esta es mi teoría. Por eso el miércoles, cuando llega la nominación, Wendy lo nomina. Para desligarse. Deslindarse, claro. Y por eso pasó lo que pasó luego el fin de semana, donde Nicola pierde el control emocional. Porque además lo llevaron ahí, porque hay un cierto complot en contra de él. O sea, el niurquito que la verdad tiene, es más siniestro de lo que parece. Junto con los demás. Es más siniestro. Como que ya se fue del lado oscuro, ¿no? Ya, 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 ya nos está mostrando ese lado, que pues mira, mejor no hablo, pero bueno. No es tan ángelico. No, habla, habla. Este es el momento y este es el espacio. Ay, pues es que tampoco, o sea, la gente dice, ay, es que lo educaron muy bien. Pues sí, pero y, pues tampoco lo educaron personas muy tranquilas. O sea, no me digas que niurca y Juan Osorio son la paz andando y namasté, ¿no? Entonces yo aquí lo he dicho. La gente en Televisa tiene sus reservas con Juan, ¿no? Yo viví un episodio que a mí me pareció muy violento con Juan. O sea, a mí parecer la experiencia, las dos experiencias más violentas que yo he vivido han sido con Ellañez y con Juan. ¿A poco? Levantar el teléfono y que te diga, ¿qué traes, cabrón, conmigo? Ajá. Sin siquiera decirte, hola, buenas tardes, Alex. Ningún productor de Televisa hasta el día de hoy se ha atrevido a levantar el teléfono y decirme, cabrón, ¿qué traes conmigo? Ajá, ok. Ninguno. Entonces para mí, en mi experiencia personal, Juan es una persona que tiende también a este lado, ¿no? Agresivo. Claro. Ya después hablamos y, pero en un inicio yo sentí espantoso que alguien me hable y me diga, me hable así como si, ¿qué, no? Pues sí, como si te conociera toda la vida. Fue una agresión, además a la libertad de expresión. Claro. Punto. Total de que Nicola sufre un, este, un ataque de ansiedad rudo, duro, real, porque Sergio Mayer decía, es que siento que fue actuado, pues yo creo que a Sergio Mayer le falta información. Hay varios videos de Nicola Porchela en Perú, hablando desde hace años, desde hace cuatro años, cinco más o menos, le diagnosticaron borderline, ¿no? Personalidad al borde. Es decir, es una persona que tiene que tomar el día de hoy cuatro pastillas diarias, entre ellas antidepresivos, para poder manejar su energía y no desbordarse, ¿ok? Entonces, hay un tema de salud mental aquí que la producción sabe. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No se las había tomado o qué? Porque se puso muy mal. Es que, es que por más medicamento. Hay un momento en que. La situación lo, lo rebasó. Oh, pues sí. Porque hay una. Y luego como que nadie dijo, ay, vamos a ver qué tiene, ¿qué le pasó? Jorge. Jorge. Y Barbie. Fue el único. Y Barbie. Y Barbie. Sí. El cielo. Ya que se una con ellos, le conviene más, son los más fuertes. Sí, ellos. Físicamente, ¿no? Los demás lo juzgaron, los demás lo señalaron, este, y aquí estamos frente a un hombre, pues que ha sido diagnosticado con un tema. Con una enfermedad. Complejo. Para que tengas que tomar cuatro medicamentos diarios, ¿no? Quiere decir que sí, está difícil. Que no es un juego, como dice el. No es un juego. No es un juego. No es un juego, por eso duerme tanto, por eso ciertas cosas que poco a poco se van explicando. Y pueden buscar los videos de Nicola Porchela, ¿eh? Están en YouTube y están por todas las, por todos lados. A mí el otro día un amigo me lo envió y están ahí donde él explica todo el proceso de cuando le diagnosticaron, ¿eh? Es, es un tema bien profundo y que se tiene que tomar en serio. Entonces, él, el fin de semana, pues hasta casi se rompe la mano, ¿no? Por, eh, pegarle a la puerta. Alguien me explicó hace algunos años que cuando una persona, porque teníamos una compañera muy loca en el trabajo, que fue y pateó una puerta y fue ella y le pegaba a los escritorios. La conozco. Sí, sí, la conozco. Y estaba bien loca. Y entonces, haz de cuenta que nos explicaron en aquel entonces un amigo me dice, lo que pasa es que cuando tú llegas ya a pegarle a algo, es que tú querías pegarle a una persona. Ah, caray. Entonces, pero, pero, pero te contienes, ¿no? Te contuviste y entonces nomás le pegas a la puerta o le pegas al escritorio. ¿Y a quién le quería pegar entonces al buen Nicola y? Pues yo creo que a Wendy. A Wendy. A Wendy lo sacó de sus casillas. Ajá. Porque Wendy malinterpretó, se puso soberbia, no lo dejó hablar, no lo escuchó. Es que la Wendy cuando quiere es muy prepotente. También al apio se le aplicó, no lo dejó hablar. Claro que sí. Sí, sí. Ok. Mira, tenemos super chat, dice... Eh, Rebeca López, a que no se han dado cuenta que en la malquerida la señora Rufo tiene filtro en todas sus escenas. ¿A poco? Pues a todos les ponen, ¿no? ¿Cómo crees? No, pues hay con la iluminación. La iluminación. Aparte hay una cosa, es una telenovela grabada hace más de diez años. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues si se refiere, si la quiere ver ahora, o sea, si quiere ver... Ah, que, ah, pues sí, diez años más joven. Si marcan la cara, ¿no? Pues tendría en ese momento cuarenta y tantos. María Gallo nos manda noventa y nueve euros. Muchas gracias, María Gallo, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? Saludito. No, nos puso un mensajito. Oye, hoy vi la portada del TV y Novelas y Ferca sale a defender a Jorge y dice que no tiene amantes. ¿Ya ves que dicen que han dado con la productora del programa? Sí. Y Ferca ahí lo defiende, ¿eh? En una entrevista con TV y Novelas y dice, no tiene amantes, mentira, mentira podrida. ¿Cómo ves? Pues muy bien, defiende a su vato, ¿no? Desde que estaba en la casa. Es que aparte el Jorge... Todo el tiempo lo ha defendido, ella es fiel, fiel, fiel. Es que el Jorge de veras, o sea, lo ves y yo no entiendo cómo a una persona tan tranquila, que no ha insultado a nadie, que ha estado ahí para gente que lo ha necesitado, ¿no? O sea, ya no ponérsele a las patadas a Bárbara Torres ya merece un premio, ¿no? O sea, porque todos los demás en algún momento hablaron muy mal de Bárbara, se le enfrentaron a Bárbara. Y Jorge siempre un equilibrio emocional envidiable, ¿no? Igual y también toma algún antidepresivo, pero a lo mejor a él sí le hace efecto. A lo mejor a él sí lo mantiene namasté. ¿A quién? ¿A Jorge? Pues sí. ¿Pero por qué? Pues porque está demasiado tranquilo, ¿no te fijas que siempre está así? No, pero yo creo que así es su personalidad, ¿no? Namasté, namasté. Como que nada lo perturba, hasta de hueva dicen ahí adentro. Sí, a ellos se les hace de hueva, porque quieren que el mundo arda. El mundo arda, apio, dicen, es que no es como el poncho o como el... ¿Quién más? Oye, y luego Sergio Mayer ya sacó el lado político, ¿tú te acuerdas que...? Ya te digo que ya lo viene trayendo desde hace algunas semanitas. Sí, porque ¿te acuerdas que peleó con poncho y le dijo que con lo político no se metiera? Pues ya confesó que quiere ser candidato a la presidencia de México. Nomás, nomás. Bueno. ¿Quieres ser candidato? ¿Tú votarías por Sergio Mayer? No. Tú, tú, tú. Yo, o sea... Sí, tú, Jesús, y Pablo. Pues claro que no, pues como que ¿qué ha hecho para qué? Ajá. Para que crea que puede ser un buen presidente. Pues no. Él le dio vida a Enrique Peña Nieto en una película, ¿no? Sí, una de Luis Estrada. La dictadura perfecta. Ándale. Este, no, no, no. Era como la caricatura de Peña Nieto en esa película. Sí, 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 sí. Este, pues ¿qué quiere ser candidato? ¿Y a quién le dijo o qué? Ahí les dijo a los de la casa. Ah, y se los va a llevar de gabinete a la Wendy, a Poncho y a todos. ¿A dónde los pondrías? Tiene infierno, imagínate. No, bueno, ya lo perdimos ahora sí. Qué hubo. Pero bueno, pues es que así empezó Trump, como un chiste. Sí. Eso es lo peligroso de todo esto. Y después era de... Ya no sé. Primero cómo nos dio risa y después... Sí. Sí, sí, sí. No, por favor, dísele tizastre. Luego Lalo España. Oye, Lalo España despotricó contra la casa. Dice que no ha visto que le parece, pues, de lo peor este proyecto. Del esnable. Ajá, que le parece terrible. Y yo digo, ay, mi Margarita Francisca. Ajá. Sí. ¿Qué pasó? Con todo respeto. Con todo respeto. Y mira que Lalo me cae increíble, pero... Pero me parece que tampoco es que hace una comedia elevadísisísima. ¿No? Tampoco es el espíritu, tampoco es el gordo y el flaco. Oye, te cuento algo. Fíjate que hace muchos años, no sé, estaba yo bien chavillo. Como a los 20, yo creo. Pues obviamente a los 20 años, apenas tenía 3 años en esto. Era otra época porque las cosas han cambiado vertiginosamente. Y en aquella época, pues, no te dejaban en un medio de comunicación decir tu sexualidad ni hablarlo viabiertamente. Y me acuerdo muy bien que en aquella época entrevisté a Lalo con el personaje de Margarita y me decía unas cosas y me bufaba unas cosas. Y de verdad, pues, hasta cierto modo sí me sentí como... Invadido. Pues sí, porque yo no podía claramente decirlo en un micrófono porque... Porque esa era otra época, ¿no? Pero los medios se manejaban distinto y me sentí invadido, me sentí... Te compromete mucho la forma en que te lo dice, ¿no? O sea, porque a lo mejor para él podía ser evidente que yo fuera gay, lo que quieras. Pero yo no lo quería decir o no lo quería... Creo que tal vez en ese momento mi mamá me escuchaba. Y yo no había salido del clóset con mi mamá. Claro. Entonces era como, ¿dónde me meto? ¿dónde me meto? O sea, yo digo, también estos personajes a veces deben saber en qué contexto... En qué momento parar. En qué momento. Al menos a aquella época. Mira, Chubetón dice algo muy interesante. Ajá. Si Margarita Francisca salió del Gran Carnal. Que era una parodia. Era una parodia de Big Brother. De Big Brother. De que estamos hablando, Lalo. Sí, yo creo que Lalo exagera, ¿no? Creo que sí es visto como un programa de entretenimiento como lo es. La Casa de los Famosos es puro entretenimiento, ¿no? Y cada quien decide con qué entretenerse. Hay tantas, tantas, tantas opciones. Por ejemplo, a mí no me gusta Acapulco Shore. Pero sé que hay gente que lo consume, ¿no? Mucha gente. Mucha gente. Es uno de los programas estrella de la plataforma de Paramount. Casi todas las figuras que salen de ahí son estrellas en redes sociales. A mí no me encanta. Pero entiendo que a muchos sí. A mí no me encanta este rica famosa latina. Pero hay gente que lo consume, ¿no? Así como hay gente que no le gustará la comedia de Lalo. Por ser demasiado agresivo a veces, ¿no? Porque Margarita es un hater. Margarita es un hater. Sí. Y salió del Gran Carnal. Parodia de Big Brother. ¿De qué estamos hablando? Lalo España. ¿Qué? Dice Marta Eugenia. Así como lo oye mi Marta. Oye, y luego ahora, este, Paul Stanley, pues resulta que José Eduardo Derbez le dijo, fuiste un mueble dentro de la casa de los famosos. Porque le dice José Eduardo, a ver, al principio uno te veía y decía, ok, no los conoce. Está estudiándolos a todos. Ah, exacto. Por estrategia. Qué bárbaro. Es que ayer les prohibieron la palabra, ¿no? Sí, la estrategia. Qué bárbaro. De seguro, no, no, no. Qué genio, ¿no? O sea, este hombre se va a ganar un premio. El Nobel de la Paz. Primero los va a analizar y después les va a dar con todo. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca explotó. Nunca estalló. Nunca estalló. Nada, jamás. Lo que esperábamos de Paul Stanley no lo dio. Fue la gran decepción de, por lo menos para mí, de la casa de los famosos. Y la gran sorpresa, pues, bárbara. Nunca me imaginé que fuera tan explosiva y tan mal, así, mala copa. Porque no fue ni divertido. No fue un buen estratega. No. No participaba. Lo sacaron hace dos semanas. No tenía conversaciones interesantes. Seamos claros. Hacía comida. No lo hizo bien. Estaba rica la comida, pero, pues, bueno. Pero, pues, ¿uno qué? Han sobrevivido sin él. Al parecer. Decían que iba a la casa y se iba a volver loca si no tenían a alguien en la cocina. Pero, pues, no ha pasado nada. El otro día se quejaba Sergio Mayer y decía que hay un exceso de comida desde que Paul estaba. Porque como que fue, como que ponía porciones, hacía porciones muy, muy chicas. Y entonces se fue acumulando comida. En los restaurantes que te dan unas cositas. Pero es que ahorita ya no les cabe nada. ¿Has visto cuando abren el refri? No. Que tienen una cantidad de toppers, de cosas. Pero porque han ganado las frutas, verduras. Las tres últimas semanas se han ganado el presupuesto. Sí, pero parece ser que vienen arrastrando mucha comida desde aquella época. Porque nunca se acababa pensando en, pero cuando nos vaya mal. Ajá. Y nunca les fue mal. Eso fue lo que pasó. Y como él hacía platos muy abundantes donde, por ejemplo, ya un platillo donde le metes papa, pues, ya no le tienes que meter tanta proteína. Entonces era lo que hacía. Ajá. Así es como las familias numerosas, pues, logran sobrellevar la cuestión económica, ¿no? Ajá. O sea, mucha papa, este, o sea, mucho frijol, mucho, un ingrediente. Y muchísimos, iba a decir uno que otro, pero no. Muchos restaurantes también le echan. Claro. O papa en lugar de carne a la comida. Que tú dices, ay, acá, por ejemplo, tan populares que son los burritos. Pues, son pura papa. Hay unos lugares que dices tú, esto es pura papa. O sea, no hay nada de carne. Y te lo venden en ochenta pesos, noventa pesos. Y dices tú, ¿qué es esto? Y estás comiendo papa. Exacto. Estás comiendo papa que ese burro en realidad les costó diez pesos. Ajá. Es la verdad. Exacto. Es lo que hizo, este, Paul Stanley, ¿no? Dice Charlie Mapachito, nos manda super chat. Hola, Charlie. Hola. ¿Cómo sigue? Esa patita que va al mercado. El halo de España dice que la casa de los famosos es de pena ajena. Y New York dice que Wendy es vulgar el chiste. Se cuenta solo. Oye, sí, es cierto. New York dice que es muy vulgar. New York es una broma andando ahorita. Porque es muy chistoso cómo graba sus historias. Las graba caminando toda su casa. Nos muestra, ya conocemos toda su casa. Yo ahorita sí voy, yo ya sé dónde está la sal, pero dónde está la leche, tonta todo. Porque te va, si das de cuenta, se va grabando, 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 grabando. Y entonces, de repente dice, fíjate lo chistoso que es porque empieza, no, desuscríbanse, desuscríbanse, BB News, de VIX. Y me mandan la captura. Detrás de ella, una pantalla con VIX. Está viendo a VIX. Está viendo a VIX. Entonces, si no se ha desuscrito. Entonces, si no se ha desuscrito, ¿cómo le pides a tu audiencia, a tus seguidores, algo que tú no has hecho? No, y luego dice. Eres una broma. Wendy es vulgar y naca y corriente. Por Dios. Y luego, cada vez que ella está enseñado todo, ¿no? Todo. ¿Te acuerdas que un día en una entrevista de primera mano? De la nada. Se levantó en la blusa y les enseñó porque se enojó. Bueno, por lo menos a la Wendy la retaron, ¿no? Con unos dados o algo así. O cuando le escupió a la venenosa en una alfombra roja. Eso me ha parecido lo más vulgar que he visto en una alfombra roja. Sí. No hay una cosa más corriente que lo que hizo ese día. Este, y ahora resulta que Wendy es vulgar. Perredón. Perredón, amén. Bueno. Ay, bueno. Oiga, denos like. Ni siquiera hemos llegado a mil likes. ¿Cómo? 930. Ese dedito arriba que suba, que suba. Me gusta. Si no, ya no damos la siguiente nota. Me gusta. Y la queso. Me gusta. Me gusta. Venga, venga, venga. Vamos con la de Ferca. Me gusta. Súper, súper, súper. 934. Éale. Cayen. Ay, no, princesita. No, aquí no somos haters. Ay, Dios. Sole Soledad. No sé por qué le dan tanto espacio a una señora tan desagradable y mal educada como la Newrca, dice Sole Soledad. Pues es que sí es muy famosa y muy mediática, ¿no? Pues sí, aparte estamos hablando de la Casa de los Famosos y ella es un integrante más involuntario o muy voluntariamente. Pero pues ya se convirtió en otro. Es que, pues, en realidad no vetamos temas, ¿no? No. No, no, no decimos, ay, ya está, no. Hay mucha gente que decimos, ay, no, no, no me encanta hablar, pero pues ni modo, hablemos de ellos, ¿no? Ya di mi like. Ay, ya llegamos a mí. Qué buena. Muchas gracias. Yo me quedo con Nicola y no con Wendy, dice Caterin Guadalupe. Oye, cuidado con Nicola porque puede suceder lo mismo que pasó en la última casa de Telemundo. Bueno, Patty Navidad era la más famosa, era la que todo el mundo creímos que iba a ganar, pero empezó a complotear en contra de Madison. Sería la Wendy de esta, de estos tiempos. Sí, empezó a complotear. Y Madison, sin ser esta figura famosa de las telenovelas mexicanas, porque acuérdense que las telenovelas las rifan en todos lados, incluyendo Estados Unidos. Por eso Patty es muy famosa, ¿no? Sin ser esta figura, le ganó, porque la audiencia conectó con ella. Aguas, puede pasar lo mismo con Nicola Porchela. Pues es que se puede convertir en un personaje. Ahorita está en boca de todo mundo, pues porque todo mundo lo atacó y se convirtió en la víctima. Aparte está guapo, está joven, ahí Televisa tiene un personaje que le puede sacar mucho jugo, ¿no? Fue tendencia en redes sociales. La audiencia ganó con mucho más, o sea, no salió ayer con muchísimos votos, la gente lo favoreció según los datos que han salido y entonces... Y lo pueden victimizar, porque bien lo decimos ayer, cuando se regresa, la reacción del Team Infierno no fue el más positivo. No, creían que él iba a salir, pues porque no es mexicano, porque siempre lo han visto como muy débil. Le critican mucho que si sus huaraches están ya muy viejos, porque creo que llevó muy poca ropa. Y pues tú sabes que lo han estado usando a las pruebas y todo este rollo. Le critican mucho, o sea, lo están, sin ellos darse cuenta, cada día, cada cosa que van diciendo, lo victimiza. Porque por una frase que alguien diga, o sea, por algo que diga Wendy de él a sus espaldas, ya hay cinco personas diciendo, ya no me gusta Wendy, voy a votar por Nicola. Es que hay muchos comentarios de que no, Wendy ya cayó de mi gracia y no sé qué. Y así le das, le das, le das. A ver, a ver, farandularos, díganos, ¿quién es su favorito de la casa de los famosos en este momento? Hablen ahora. De dudas, porque somos muy buen termómetro. Sí, claro. ¿Cuántas personas hay conectadas? Más de cinco mil. Casi cinco mil quinientos. Cinco mil quinientos. Entonces, sí pueden decirnos en este momento, a ver, ¿ustedes a quién apoyarían? Porque yo siento que cada cosa que va pasando en contra de Nicola va restándole bonos a los demás, ¿no? Y va haciendo que él se vuelva poderoso. Y faltan suficientes semanas para que se vuelva lo suficientemente poderoso para ganar. Ajá. A mí cada día me caen mejor, Jorge, Barbie, Nicola, dice Soledad, Jorge, Loza, Nicola, Nicola, Wendy, Nicola, Nicola, Wendy, Nicola, Sergio, Nicola, Nicola. ¿Y Poncho? Mucho Nicola, ¿eh? Yo siento que el que está quedándose en un tono muy gris es Emilio. Poncho. Poncho también, ¿no? Y Emilio. Siento que los dos se están quedando muy atrás. Poncho se está convirtiendo en la sombra de Sergio desde hace mucho. Y al quedarse solo dos integrantes del cielo, la atención se volteó hacia ellos. Ajá. Porque son minoría. Pues hay mucho Nicola aquí en el chat, Nicola, Nicola. Yo pensaba que iban a decir Wendy, 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 ya sabes, ¿no? Hace algunas semanas era wow. Pero ahorita, ¿no? Las tendencias, no.